Resumen de noticias UNLAR Difundieron el Ondulatorio, un encuentro cultural que se realizará en Jagué. Acá estamos para difundir el encuentro, el Ondulatorio, encuentro de artistas, enlazadores y astrónomos muleros, un encuentro que se hace en la localidad de Jagué, que vamos este año por la tercera edición. Estudiantes de arquitectura presentaron proyectos de teatrinos en concurso de ideas. Para nosotros fue una oportunidad bastante importante y bastante trascendental porque los chicos empezaron a desarrollar temáticas viendo la necesidad del otro. UNLAR y UTN impulsaron el primer foro latinoamericano de universidad y soberanía. Bueno, nosotros venimos teniendo reuniones con diferentes provincias en distintos lugares del país y pensamos en crear una herramienta que nos permita a los jóvenes estudiantes universitarios poder sentarnos a... ¡Gracias!